Lo, 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 lo La vida es esas cosas que se aprenden cuando uno no la espera Y a veces el perdón no queda, a veces ya es más tarde de lo que el primero espera A veces los remedios son mentiras pasajeras Por eso la verdad sirve aunque duela Por eso la maldad sigue a sin sobre ruedas Disfutando del gusto a falsedades de tu muela Mi cora a capela lapidando la piscera Porque nunca la alquilé mi alma en safra es la quimera Esa la ley primera, en la segunda fue servicio Quería ser big boy y no quería hacer ejercicio Mi mente demostró estar preparada pa' su oficio En la balanza nunca me he rendido el sacrificio Momento más propicio, eclipse y solticio Mi bendita familia y a Diosito como auspicio Corriendo en la cordillita, estando al borde del lejicio Pero igual con inocente no podía perder el juicio Y sismo No hay perdón para la culpa del error Mi diosa sabe que juego por ella hasta la última opción No hay otra opción cuando el alma siente la traición No hay droga que voy a curárselo El día es al fuego, mentiras al fuego, quemando debajo del sol Esto no iba a curarlo el alcohol, esto no iba a curarlo la droga Buscando adentro encontré más afuera y todo está bien amor Todo pecado y error, estoy perdonándome ahora Heridas al fuego, mentiras al fuego Ardiendo debajo del sol, mis penas nuevo Heridas al fuego, mentiras al fuego La vida es esas cosas que se aprende cuando uno no la espera Y a veces las pieles se pelan y ya no es suave ni la ceja Mi abra cuarentena con mis demonios afuera Soy lo que soy, por ser lo que quieras Soy donde estoy, donde no soy cualquiera Pero pa' llegar acá ya no podía hacer lo que era Falsos comentarios sobre lo que es la carrera Mi gente tiene el control de lo que suena Dejando el corazón en cada tema, cocinando para Dios No hay perdón para la culpa del error Mi diosa sabe que mato por ella hasta la última opción No hay más opción cuando el alma siente la traición No hay droga que pueda curárselo El día es al fuego, mentiras al fuego, quemando debajo del sol Esto no iba a curarlo el alcohol, esto no iba a curarlo la droga Buscando adentro encontré más afuera y todo está bien amor Todo pecado y error, estoy perdonándome ahora Heridas al fuego, mentiras al fuego, quemando debajo del sol Penas en nuevo, heridas al fuego, mentiras al fuego Quemando debajo del sol, penas en nuevo, penas en nuevo, penas en nuevo Al fuego, mentiras 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 al